Las imágenes que demuestran que Camila Oms la está bomba en punta lejos de Tini y de Paul. La semana pasada fue noticia la denuncia por parte de DataData Rodrigo de Paula DataData Camila Oms por amenazas y hostigamiento tras los mensajes que recibió por parte de la madre de sus hijos dirigidos a él y a Tini esto es él. Uno de esos mensajes afirmaba, mereces lo peor vos y la P de tu novia, que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos, comenzaba el texto. Luego Oms agregó, me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos. Más que por ser campeón del mundo, con esta y otras pruebas el jugador del Atlético de Madrid decidió ir a la justicia y realizar la denuncia penal contra su ex mujer. Luego de que se conocieran los chats, Camila Oms tuvo voces en contra y a favor. También se habló de que estaba sufriendo una crisis con su pareja debido a que estaba cansado del tema con de Paul. El lamel cronista del programa comentó, la verdad es que tiene un carácter bastante complicado este muchacho. Pero lo más complicado de esta persona es que se cansó de Rodrigo de Paul. Se cansó de que Camila estuviera pendiente del Mundial de Qatar, comenzó. Luego añadió, sobre ese famoso dedito, dijo escúchame una cosa, Camila, si vos estás conmigo. ¿Por qué le seguís mandando indirectas al papá de tus hijos? Acá hay amor escondido. Se pudrió de que Camila siga enamorada de Rodrigo. Si bien esa era la información que se manejaba, a la pareja se la pudo ver muy feliz y a puros abrazos en un evento exclusivo de Punta del Este para recibir el Año Nuevo. Además hubo cánticos contra Tini y esto fue repudiado por algunos usuarios de las redes sociales, o... Lele, olala, Tini se la come, Cami se la da, era el cántico que se escuchaba y al cual Oms se había prendido mientras se lo podía ver a Charlie atrás a pura risa.